Colombia ahora hace parte de un acuerdo internacional promovido por la OCDE y respaldado por economías de 136 países en el mundo. Se trata de establecer un impuesto mínimo para las multinacionales y de esa manera lograr distribuir 125 mil millones de dólares en el mundo. Aquellas multinacionales cuya facturación supere los 867 millones de dólares anuales deberán pagar un impuesto mínimo del 15%. Así quedó estipulado en el acuerdo que anunció la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, firmado por 136 países en el mundo, incluido Colombia. Otra de las medidas aplica para multinacionales que facturen más de 20 mil millones de euros y que permitirá distribuir en todo el mundo más de 125 mil millones de dólares. Para los analistas, las consecuencias para Colombia no van a ser tan marcadas dado el tamaño de las empresas que aquí existen. Parece poco relevante porque la tasa de tributación de las empresas es en el orden del 33%. De tal manera que estamos muy por encima de ese impuesto mínimo. A menos que seguramente haya algunas empresas que debido a deducciones y una serie de excepciones, en lugar de pagar 33%, pagan una tasa efectiva, digamos, de 12%. Y entonces estaríamos en una situación donde deberían estar obligadas a pagar por lo menos ese 15% que todo el mundo está celebrando como una noticia importante. Irlanda, Estonia y Hungría están en el acuerdo y son países que representan una parte importante, pues las sedes de Facebook, Google y Apple funcionan en sus territorios. Una vez implemente este acuerdo, estas compañías también pagarán impuestos en los países donde presten sus servicios.